¡Hola! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¡Sinicray! Estamos aquí en Diablo 3 Ripple Souls en el Part 2.4.0 y estamos aquí para hacer otro reto de set. En este caso va a ser el reto de set del Colmillo Infernal y vamos lo primero de todo a buscar... bueno, os enseño los ítems que llevo, ¿vale? Colmillo Infernal y demás. Llevo la build que uso con Colmillo Infernal normalmente, lo único que le he cambiado es que le he puesto Mana Juma, como podéis comprobar. En cuanto a las habilidades no he cambiado absolutamente... sí, he quitado el Tornado de Pirañas y me he puesto el Pollo Furioso para poder tener un poquito más de movilidad. En cuanto al Cubo me he quitado el Horno y me he puesto el Triunfo de Sukani para tener muchísima más velocidad de movimiento y me he quitado el Geram y me he puesto Grazakira. Vale, vamos a cambiar el paseo por... aumenta tu velocidad de movimiento, por este. Y ya está, vamos allá. Vamos lo primero de todo a conseguir la hoja, como siempre, la pista, a descubrir dónde leches está el reto. Este... si no recuerdo mal, porque este es uno de los que completé en el RPP, en el Reino Público de Pruebas, era facilillo, no era demasiado complicado. Y era basado en, obviamente, en la cosecha de almas. Vamos por aquí... no, perdón, en el Muro de Muerte. Vale, veamos. Dice así... Y lo he colocado allí. Me decepcionó mucho no encontrar al Rey Loco en persona, a pesar de estar tan cerca de su guarida. Pues parece obvio que es cripta real. No, no tiene mayor complicación. A decir verdad, no es la guarida del Rey Loco, es la guarida del fantasma de Leoric, pero el Rey Leoric vivió primero en Kanduras y luego en Tristan, o sea que... Señores de Blizzard, curráoslo un poco. Bueno, vamos para allá. Nos dan el buffo de velocidad de movimiento por haber roto objetos. El pollo furioso lo llevamos más que nada por la movilidad. Dentro de la... del reto, de la falla de reto, también nos va a venir muy bien llevar el pollo furioso. Y si no me equivoco, está aquí. ¡Tarán! Vamos para dentro, gente. Vamos a entrar ya. ¡Tarán! ¡Suscríbete! ¡Fuerte, Dios! ¡Fuscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Fusscríbete! ¡Fuscríbete! ¡Suscríbete! 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 Lo siento, gente, si está muy callado, pero es que me ha costado horrores, la verdad, que llevo varios intentos. Vale, ¿qué hay que decir de esto? En primer lugar, las habilidades son las que hemos enseñado antes, no tiene más. El equipo, ya lo hemos enseñado antes, no lo he modificado. Importante, muy importante, a mí me parece lo que más. El mapa es muy grande. Entonces, en primer lugar, si os dejáis a alguien por el camino, si se os olvida por aquí un bichito, que eso os ha quedado en una esquina o lo que sea, estáis jodidos. Porque cuando habéis terminado de limpiar el mapa, entonces vais a tener que intentar volver para intentar matar roba. Es un porculo. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues yo, sinceramente, ya habéis visto, he ido intentando mirar muy bien cada trocito para no dejarme nada. El mapa, como es tan grande, tiene muchos sitios, como es este de aquí, donde se acumulan suficientes enemigos para conseguir uno de los muros de muerte. Aquí también se acumulan suficientes. Aquí también se acumulan suficientes. Aquí también se acumulan suficientes. Entonces, en esta zona, hay veces que puedes pillar aquí en medio 20 y hay veces que no. Con lo cual, no perdáis mucho tiempo por ahí. Aquí también suele haber suficientes. Y si no recuerdo mal, aquí también. ¿Vale? Tenéis 3 o 4 puntos en los que se puede intentar completarlo de juntar 20 enemigos. En el resto, no lo intentéis ni de coña. Porque intentar juntar 20 enemigos en un pasillo es muy jodido. Porque intentan seguiros, pero la mitad no lo hacen. Y bueno, perdéis más tiempo del que ganáis. Y pensad que con un mapa tan grande tenéis que ir muy, muy, muy rápidos. ¿Más cositas? Pues... Poneos mucha supervivencia. Habéis visto, yo llevaba Kila. Llevaba el brazal que hace la cosecha de almas veo más duro. Llevaba varias cositas. Y sin embargo, había momentos que me bajaba bastante la vida. Lo de no recibir daño de veneno. No os quedéis estáticos jamás. Movió sin parar. Tened mucho cuidado con las habilidades de los élites. Y cuando muera un enemigo, pues ya sabéis. Eh... ¿Más cositas? Pues diría que nada más, gente. Me sobran la mitad de las habilidades. Me sobra esta. El pollo furioso y el vieja están muy importantes para tener muchísima movilidad. Y bueno, vamos a ver. Me deberían haber dado... Porque este era el último de clase. Me deberían haber dado un cosmético que es aquí. Y... Blasón. Sí. Me han dado el Blasón del Witch Doctor. Aquí lo tenemos. No está mal, ¿no? Ah, mira. Y además me han dado otro más. Me han dado también este otro para haberlo completado todos con el máximo... Con el máximo nivel. No está mal. Mola. Un poquito más, gente. Espero que os haya gustado. Espero que no se os haya hecho muy pesado. Y nada. Nos vemos.